buenas amigos bienvenidos a intro pixel que tal estáis chavales hoy os traigo un vídeo especial sobre el juego god of war gran horror que ha salido hace no mucho y ya sabéis que yo estuve haciendo un directo pasándome este juego bueno un directo brutal tuvimos 10 horas seguidas una maratón de 10 horas pasándonos un poquito el juego y descubriendo esta nueva aventura de kratos bueno pues ya me lo he pasado todavía no he sacado el platino me falta muy poquito pero sí que quería comentar pues mi impresión y bueno un pequeño análisis y también qué es lo que pienso de este juego después de pasármelo y poder descubrir pues todas esas cosas que tiene pues porque no magnífico juego vale este juego es muy bueno supera primero personalmente sí que lo creo es un juego muy superior al primero mejora en todo vamos a ir primero por parte antes de avanzar más el tema de la jugabilidad sí que es cierto que me da la impresión de que era un poquito más ágil y kratos pero será porque hace tiempo también que no juego pues al primero pero sí que hay pues lo mismo el mismo desataque más o menos algunas diferencias lo que es los combos pero sí que es cierto que el juego es muy parecido al primero en ese apartado pero en el tema de los gráficos y que yo he notado mejoras se nota bastante en la iluminación los gráficos son mejores pero sí que es cierto también que se nota que es de play 4 igualmente algunos escenarios de este juego son impresionantes te deja con la boca abierta increíble lo bien que se ve lo gráfico de este juego una vez más se demuestra de que al final lo que importa es la compañía como hace los juegos como lo trabaja y no tanto la potencia de la consola porque con mucha potencia que tenga si no tiene una compañía detrás que la aprovecha no pues poco más se puede decir no de ahí sí que gráficamente como digo es impresionante de lo mejorcito que se ha creado en el tema de los videojuegos mejor que esto poco juego hay ya os lo aseguro es top 5 en gráfico de todas las generaciones muy bueno el tema de la música sí que tengo que decir una cosa y esto es personalmente y no es que no me guste sí que me gusta bastante la música pero yo no he notado que está es una música muy ambiental la noto mucho cuando sale algunas escenas importantes del juego pero sí que la música es muy ambiental otro dato importante es que yo no sé si era porque yo tenía los cascos 3d pero sí es cierto que yo en la batalla contra jefes pues solamente oía golpetazos el ruido hablando los personajes pero la música apenas la notaba puede ser que estuviera demasiado baja no sé pero sí que es cierto que yo no lo he notado tanto como digo es algo que me ha dado a mí mi impresión pero no lo pongo como negativo es la música como digo es muy buena el tema de la jugabilidad como he dicho se parece mucho al del primer juego que no es malo porque ya el primero es bastante bueno sí que es un poquito más largo tiene más mapa pero se repiten los enemigos se repiten los mismos del primer juego pero hay más nuevos enemigos tampoco tanto yo recuerdo de leer los análisis y ponían que tenía muchísimos más enemigos nuevos son la verdad tiene más sí pero por ejemplo hay algunos jefes que te tiene que cargar varios y al final si te fijas bien la skin es la misma pero con alguna diferencia o sea sigue siendo el mismo enemigo pero con alguna cosita que lo cambia hay más jefes hay otras bueno que se ha ampliado lo que sería el bestiario de god of war lo cual pues siempre viene bien la historia del juego a mí me ha gustado me ha gustado incluso el final es muy interpretativo se puede pensar muchas cosas ya depende de cada uno de que lo que cree que ha pasado realmente al final del juego pero si es cierto que no es que primero tuviera una historia increíble estaba bien yo creo que el de este juego mejora al de primero es una cosa también que me ha gustado mucho de este juego de que siempre tienes ganas de saber qué y lo que pasará después eso es algo que te hace no parar de jugar y eso ya demuestra que el juego es muy bueno eso demuestra que el juego está muy bien hecho y muy bien pensado pero tengo que decir algunas cositas que a mí no me ha gustado del juego una de ellas es que cuando estás luchando en las batallas contra algunos jefes o algunos enemigos veo que hay una especie de caos por decirlo de alguna manera tú por ejemplo tienes seleccionado a un enemigo o tarjeteado como se quiera decir a un enemigo en especial y quieres acabar con él y muchas veces este hace algún movimiento hace alguna cosa y se pierde el tarjet y se pone el de otro así que he estado viendo en las opciones que hay un modo clásico modo automático hay varias opciones para poder tarjetear a los enemigos pero si es cierto que yo he notado que da igual la opción que ponga da problemas varios al mismo tiempo me refiero y que me da mucho coraje la verdad que me da muchísimo coraje cuando estaba intentando matar a uno y de repente ese se va viene el otro y el tarjeta había estaba en el otro pasaba cosas muy extrañas y se cambiaba se ponía del otro yo no quería luchar contra él quería seguir luchando contra el jefe y lo hacía eso automáticamente o sea no era algo que me gustaba nada como digo así que está en las opciones puede ser que sea cosa mía pero yo estuve cambiando y notaba que no cambiaba seguía igual o sea no sé eso es muy raro no me ha gustado del juego y me ha molestado en algunas partes me ha molestado muchísimo me ha costado más algunos jefes por culpa de eso que por culpa de lo que sería el jefe que realmente tampoco es tan difícil el juego no es muy complicado pero sí que es cierto que si te ponen a jugar el difícil se nota mucho aumenta mucho la dificultad porque el enemigo tiene más vida te quitan más y bueno es mucho más complicado pero jugando normal el juego es muy disfrutable y se puede pasar perfectamente la otra cosa que a mí no me ha gustado mucho sería por lo que es el tema de los menús del juego principal lo que sería las opciones de la armadura el tema de subir los niveles no me gusta mucho ese sistema de de craftear y subir niveles y no se usa la experiencia como si fuera para comprar o mejorar ciertas cosas también tiene la plata el dinero pero no me gusta mucho lo veo como un poquito lioso son pequeños detalles tampoco son cosas importantes como veis son tonterías realmente ningún juego es perfecto eso hay que reconocerlo hay juegos que son sobras salientes son obras maestras pero es un dato que tengo que comentar que a mí personalmente pues no me ha gustado tanto os creo que se podría mejorar mucho esto más que nada es para buscarle algo negativo al juego porque está bastante bien está bastante bien hecho este juego en mi opinión muy recomendado a mí me ha gustado mucho es un juego de sobresaliente claramente de la consola al final no ha defraudado pero todo va a reconseguirlo no es un juego en el que yo vaya a jugar más no es un juego rejugable al igual que pasó con el primero es un juego muy poco rejugable porque es muy largo una vez que sabe la historia y te sacas el platino y te saca todos los secretos es un juego que ya no lo vas a tocar más lo más seguro ya terminando en mi opinión es un juego como digo sobresaliente de la consola de lo mejorcito de la playstation 4 incluso playstation 5 y posiblemente de los mejores de esa generación vale de esta generación mejor dicho en fin amigos recordar darle al like si gustó este vídeo suscribiros lo que no estáis dar la campanita para los avisos de los nuevos vídeos que vaya sacando y hasta la próxima adiós adiós a dios ¡Gracias!